Es que yo hablé con Pedro Sánchez después de las elecciones del 26 de junio. Me explicó que votaría en primera votación contra la investidura del gobierno del PP, pero que en segunda votación pasarían a la abstención para no impedir la formación de gobierno. Y claro, me siento frustrado, como si me hubieran engañado, no tenía ninguna necesidad. Y tendrá sus razones. Debo decirle, yo no las entiendo. Yo no las entiendo. Yo no las entiendo. Menuda jornada la de hoy, Tuco Cerviño, muy buenas noches. Les pido, por razones obvias, una sensación, un sentimiento. Un sentimiento meu y un sentimiento de horror, de desolación. Ernesto Sánchez Pombo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Fernanda? Por razones menos obvias, pero un sentimiento. A mí me parece un dignísimo final, de verdad, a una etapa del Partido Socialista de incoherencias, de descontroles y de todo. Esto tenía que acabar así. Tenía que acabar así. Me parece, además, un final, que no es un final, que es el principio de un final, pero me parece que está muy a la altura de lo que vino siendo el Partido Socialista en los últimos años. José Luis Barreiro Rivas, muy buena noite. Pido también una sensación, este momento grave, de la política española. Quien mal anda, mal acaba. El que a hierro mata, a hierro muere. Y así, cosas de esas, ¿verdad? Gonzalo Rodríguez, muy buenas noches, muy buenas noches. Pido también una sensación, un sentimiento. Pues he tenido la sensación de que estamos asistiendo a un momento histórico, si sea un momento histórico solo para el Partido Socialista o sea un momento histórico para el Consunto de España. Julio Sequeiros, muy buenas noches. Hola, Fernanda, buenas noches. También, ¿qué sensación tienes tú en estos momentos? Yo la sensación que tengo es que la parte del no que no entiendo es la N y la O. Es decir, yo simplemente llegué a un momento en que no entiendo absolutamente nada, ni por qué este señor, el Pedro Sánchez, se negó estando en un parlamento que se supone al que se llega para hablar y para parlamentar. Se niega a hablar con el Partido Popular, que es el que gana las elecciones. Y este no va en contra de los propios intereses que tiene el Partido Socialista de ofrecerse a la opinión pública como alguien dialogante, constructivo, que plantea las cosas en positivo. Es decir, yo no entiendo cómo, por ejemplo, no llegó a plantear una serie de condiciones previas al PP. Una sensación larga tienes tú. Sí. Vamos a entrar en un talle de esta situación. Y un cabreo bastante fino. Y un cabreo, es el tema de sensación. Es el cabreo. Yo creo que España no se merece esto y que probablemente el Partido Socialista tampoco. España le debe al Partido Socialista muchísimas cosas. El haber entrado en la Unión Europea, el haber modernizado el país, el haber entrado en la OTAN. Es decir, haberse convertido en un país moderno y europeo. En gran medida eso se debe al PSOE. Esto es una crisis gravísima. Nunca vista, como ven, se decíamos otro día, como ven, ves ti repetindo, hay tiempo, nunca vista na democracia. Desde que estamos en esta democracia, desde la Constitución del 78. También le voy diciendo, hay tiempo, que hay dos persoes, y te decías que no. Sí, sí, sí. Que yo nego me a... Bueno, no uso un máis, nego a ver eso. Pero probablemente porque estamos en una fase das emocións, non da razón, en este momento. Desde hoxe máis, ainda. ¿Cuál es malo para solucionar os asuntos? Pero, bueno, este partido, que tan bello, tiene una bella tradición también de fratricida, pero de siempre. Desde, bueno, desde Pablo Iglesias para acá, Pablo Iglesias posse. Desde Pablo Iglesias para acá. Sempre falo de eso, pero es verdad. O sea, que pasó una república, que pasó una posguerra, una clandestinidade, en esta época. Non hay esa famosa frase que lle dixo Tarradellas a Felipe González, tenga cuidado con la Federación Socialista Madrileña. Claro, Tarradellas falaba da Federación Socialista Madrileña antes de esa guerra, pero resulta que fue, es verdad, a Federación Madrileña. Sí, fue muy compleja. Mira, hay un libro, siempre cito libros, claro, pero hay un libro que se chama Historia Oral da Guerra Civil Española, de Ronald Fraser, que, bueno, él recolhe una frase de un poumista bastante importante, un dictante de Pong, un dirigente de Pong que di, el Partido Socialista estaba, se refiere, se ha partido 34, estaba empeñado en suicidarse. Estamos nesa xeira, de novo, estamos ahí, en este momento, ¿no? Eu creo que alguien decía, no sé si foi Ernesto, que o Partido Socialista leva tempo suicidándose. Un suicidio lento, pero a partir de hoy, ese suicidio acelerou. Se quiero decir una cosa, dúas cosas, si me permites decir. Eu creo que, en primer lugar, si nos fixamos os membros da executiva que dimitiron, hay seis andaluces, dos madrileños, entre eles, Tomás Gómez, que é un despechado, Chimo Puig, que vai ter un lío con compromís, estes profesionais pequeñitos de la mancha, Carmen Chacón, outra despechada, un canario, un extremeño e un aragonés. E, por outra banda, el poder contra las bases. Eu creo que van jodidos. El poder contra las bases. Van jodidos. O país tamén, probablemente, pero, desde luego, estes que ten toda a pinta, esto, xa sei que estou en una fase de conciencia, ten toda a pinta de una... Eu son moi pouco paranoico. Non son nada dado a querer nas conspiracións nin nas que existen, como as meigas. Pero esto desta mañán, de Felipe González, o meu amado Felipe González, cando menos hasta hoxe, o meu amado e admirado Felipe González, actuou como o grande o la Vila Morena, na Radio Rinasense, o 25 de Abril. Foi unha señal. E saíron en tromba os regimentos da Amadora. Foi unha señal. É terrible isto. É a impresión que teño, eh? É a impresión que teño. O sea, ti consideras que as bases continúan, a militancia continúa con Pedro Sánchez? Eu creo que sí, pero non o sei. Porque tamén dixen outro día, creo que é certo que os resultados do domingo cambiaron as cousas. Tambén nas bases. Seguramente, pero non o sabemos. Algunhas cousas ditas o máis rapidamente posible. En primer lugar, teño unha gran preocupación polo país, porque o sistema así non pode funcionar. É unha gran lástima polos militantes e polos votantes do Partido Socialista que, en términos generales, non se merecen iso. A ver, eu creo que Pedro Sánchez sempre tuve en ese criterio. É un disparate andante, verdad? Con zapatos, andando pola rua. Escribín delas cousas máis duras que probablemente escribín nunca de ningún político sobre todo máis constantes. É o político sobre o que máis veces escribín sumamente en negativo. Pero, aquí terminan, digamos, as miñas condenas. En primer lugar, el non meteu o xó en este laberinto. O xó entrou con el neste laberinto entusiasmado. E a mín dame un... Iba a decir un... un arrepío, un asco tremendo, verdad? Ver, por exemplo, os que pactaron con Podemos e con todo isto exeneraron o ambiente no que despois sucedeu o que sucedeu ao Partido Socialista en as sucesivas elecios é que ahora van a salvar o sistema mediante a ruptura dese mismo modelo sobre o que eles gobernan. É a decir, o que está pasando a Pedro Sánchez é de consecuencia de non apoyar o Partido Popular e votar contra a Natura a favor das minorías. É que fixeron Simo Puig? Que fixo Fernández Vara? Que fixo este Paje? Javier González e Javier Fernández en Asturias. Pero Fernández ten unha coalición máis coherente e en todo caso anou. É a tradición anou. Cuidado por isto. Pero non é o que é o de iglesia. É o que é o de iglesia. É o de amazares. Tampouco non estuvo solo en relación co contexto político que ahora os pon a parir. A ver, moitos compañeros os abaixo firmantes que creen que hai elitismo democrático que lle orienta ao povo máis alá do que son as súas respostas electorales porque xa fastidia hoxe, por exemplo, ler propostas de abaixo firmantes que lle venen máis ou menos a corrigir o ciudadano que o ciudadano dí. O ciudadano xa falou non fale máis, verdad? Eu creo que tamén sistemas mediáticos se leramos ahora mismo os titulares de algúns periódicos ao largo do último ano veríamos como primeiro o levan a catástrofe e ahora o acusan de ser catástrofe. Falas del país, por exemplo. Eso, por exemplo, non? Eso non pode ser. E incluso o populismo electoral que é certo que foi sementado contra o PP pero que ahora evidentemente hai que recollelo e hai que toleralo. Non se pode facer semellante semente de pepeofobia, verdad? Para despois ahora mismo decir ahora non nos conven damos la volta a todos ciudadanos a casiña que ahora imolo resolver entre a Zasete. Tambén me fastía moito que o final sea tan catastrófico porque non ten ninguna solución boa. Durante o último ano estos de Zasete estos de Zasete probablemente algún outros foron alentados sistemáticamente polo Partido Popular por unha parte da banca por unha parte do empresariado deste país e por moitas forzas por medios de comunicación por moitas forzas que estuveron levando encamiñando encamiñando e ponendo a Pedro Sánchez e a todo o que facía a todo absolutamente todo o que facía poniéndolo como el pin-pampun de los tontos. Entón claro Susana e García Paje e non sei quen foron crecendo foron crecendo e eles creeron evidentemente que tiñan un terreno moitísimo máis abonado de que polo visto está e dic porque o que se hai son reacios eu creen de verdad que Pedro Sánchez a vista de isto iba a coller e iba a marchar pero bueno Pedro Sánchez ten a súa xente apela permanentemente ás bases e tal é dicir aquí non sei se pensar nunha conspiración organizada que creo que non pero que se houbo foi unha ordenada concurrencia de pareceres ordenada concurrencia de pareceres non donde Pedro Sánchez es tonto se se abstiene mal se vota en contra mal se non sei que mal se só les ponía un exemplo moi claro que é o de Felipe González que ha perdido la cordura hace ya tiempo e sin embargo le seguimos haciendo muchísimo caso como se fuera aquí un lumbrero sobre todo le hacen caso dentro de su partido por lo que parece esta mañana no hace ocho días esta mañana en esa misma entrevista dijo que Mariano Rajoy non podía ser presidente del gobierno e a continuación dice que hai que abstenerse hombre expliquémonos tamén dijo con lo que hicimos en Euskadi eso é o máis interesante de todo que dixo que tendrá que explicarlo que tendrá que decir exactamente a que se refería non sabe o que dixo dixo se hasta ganamos nosotros as elecciones en Euskadi señalando que había perdido con lo que hicimos con lo que hicimos en Euskadi entonces claro con lo que hicimos en Euskadi no sé que es lo que hicimos en Euskadi a ver me falta Gonzalo y Julio lo sé pero ahí os digo yo a que se refiere él se refiere a que en la primera elección autonómica vasca el partido socialista ganó las elecciones y dejó gobernar al PNV y dejó gobernar al PNV en función de generar una adhesión pues yo soy muy mal pensado las mentes calenturientas él tiene eso como un gran episodio y como la forma de meter al País Vasco en la normalidad constitucional yo creo que tiene mucha razón en ese punto porque a la gente le podemos dar razón y quitarla si es por distintas cosas una campaña que seguro que recuerdan inteligentísima que bueno entraba en muchas de las sensaciones que pueden tener muchos jóvenes muchos niños en edad escolar Sara Carrera empiezo por ti los deberes son un síntoma de que la escuela en España necesita mejorar o son un problema en sí mismo quiero decir es en realidad una especie de herencia de un sistema pedagógico que tiene que ser reformulado hombre yo creo que los deberes como todo lo que está ocurriendo en la escuela no puede cambiarse y ya mágicamente todo va a salir bien yo creo que no yo creo que forma parte de una forma de enseñar que me parece que no se acomoda a los objetivos del siglo XXI y a la sociedad en la que se van a encontrar nuestros niños en la que se encuentran ya de hecho nuestros niños yo no estoy en contra de los deberes como tal yo creo que en general nadie está en contra de los deberes como tal lo que sí es una locura es los mismos deberes para todos los niños y una hora dos horas 40 minutos para un niño pequeño o una hora y media dos horas de deberes diarios para un niño eso yo creo que es desde cualquier punto de vista una cosa delirante depende a ver nosotros yo me atrevo a decir que la mayoría de los padres al menos los que pertenecen a nuestra confederación no están en contra de los deberes así no rotundo si a unos deberes que duren dos horas si a unos deberes que supongan un esfuerzo para el niño añadido es decir aquellos que no son capaces de hacer por sí solos pero una tarea bien programada una tarea que les permita disponer de su tiempo libre una tarea que les permita sentirse responsables y autónomos en lo que hacen nosotros eso sí que apostamos por ello la postura de nuestra organización es una postura muy clara es decir los deberes forman parte de nuestro quehacer educativo está claro que el debate está ahí a mí no me gusta una parte del debate de la que luego hablaremos pero el debate está ahí está todos los años pero está claro que los deberes con determinada mesura los deberes bien calibrados los deberes bien dirigidos al final deberes significa la corresponsabilidad de uno con otro y nosotros estamos dándole clases a unos alumnos yo lo decía ayer se lo trasladaba a la prensa para nosotros es facilísimo no poner deberes si nos ahorramos trabajo no hay que prepararlo no hay que mandarlos no hay que corregirlos evitamos problemas con la mamá de turno el papá de turno que no está de acuerdo ese no es el debate principal que ahora tenemos encima de la mesa ahora tenemos un debate muchísimo más con mucha más profundidad y es que se está gestando una insumisión de alumnos por parte de unos padres y eso es gravísimo es desautorizarnos es decir que tú llegas a clase y vas a ir además la frase va a ser mi hijo no lleva deberes por una decisión familiar a mí me gustaría saber si cuando va al médico se le plantea cuando se siente delante del médico mi hijo no va a seguir el tratamiento por decisión familiar mi hijo no va a jugar al fútbol de defensa lo quiero de delantero lo quiero de portero por decisión familiar yo hablo desde el punto de vista de la investigación nosotros consideramos que no se trata de un debate en el cual tenemos que decidir deberes sí o deberes no lo que sí dice la investigación es que hacer deberes es mejor que no hacerlos pero claro es cierto que el debate sobre los deberes escolares es un debate muy muy polarizado existen puntos de vista o opiniones que dicen deberes sí y por contraposición existen los que dicen que no bien en todo esto tiene que haber un punto medio en el cual utilicemos los deberes como una herramienta educativa que nos lleve a utilizarla para el aprendizaje de los alumnos lo que no podemos hacer es sacar constantemente una y otra vez porque el debate de los deberes escolares hace años que surgió parece que estuvo el tema calmado y ahora parece que vuelve a resurgir entonces parece que es un tema constante que se basa en unas opiniones que al final están un poco vacías de contenido y no se basan en evidencias empíricas entonces donde tenemos que echar un poco mano es en este sentido deberes sí deberes no la cuestión ya no es cuántos sino el cómo ya no hablamos de cuántos deberes sino de calidad en los deberes ¡OF THE RECORD! Que Ferrol era una ciudad especial ya lo sabíamos de toda la vida de nuestro señor sí o no maestro que tenía su propio idioma dialecto lo que sea y no hablamos de los nachos ni del fulispín ni nada de eso que eso es muy del siglo XX la cosa ha ido evolucionando y ahora ya no hay alma humana que sea capaz de entender cuando se ponen a hablar ferrolano una ciudad difícil de gobernar que puede ser el alcalde pero no te va a respetar ni el tato su corporación municipal es sin duda peculiar está la teniente de alcalde ahora no sabemos si además líder de la oposición que no parece demostrar mucha sorpresa cuando se entera a través de los periódicos que en el gobierno ya pinta más bien poco ¿En THC de noticias esta mañana? o por la prensa por la prensa ahí se marcha con una sonrisa nada lo típico pero sin embargo lo flipa con otras cosas que el común de los mortales vería de lo más niño hay Dios mío que tenemos una tril wow una tril compone el resto de la corporación Iván Rivas un hombre que atendiendo a su lenguaje corporal es sin duda el tipo más duro de las ruedas de prensa el que tenemos sus radicales el Marlon Brando el James Dean de los micrófonos con la mirada matamos y luego esta chica del PP otra de las lideresas de la oposición que ella sí que sabe darle carga dramática a esto de las crisis de gobierno cuando deje esto de la política que se dedica a la ficción hace casi 24 horas que comenzaba el último capítulo lo que parece la última crisis de este bipartito de este pacto que creo que podemos concluir que nunca ha existido y luego está Ciudadanos que claramente y atendiendo a estas imágenes cualquier cosa que puedan decir es de extremado interés mediático el gobierno está siendo desastroso evidentemente la situación venga hasta luego a todo el mundo y está claro el alcalde que se le veía mazo preocupado esto que es para algo de consello una actividad cultural pero mazo mazo preocupado la rueda de prensa fue muy intensa el alcalde se lo traía todo muy preparado y la cosa empezó con un sencillo test de actualidad Ferrol está cobrando Ferrol en común hasta ahí bien Jorge y las concelleiras que mantienen todas las competencias también vas bien que quieren están esperando que resolva su partido pero que están trabajando diariamente más o menos tienes un 6 joder luego en algunos momentos aquello parecía más que una crónica política que el Racing de Ferrol había perdido contra el Barça y que había que dar la cara ante los periodistas del Marca el equipo es evidente que ha plantado cara al Barça la gente durante todo el partido se ha mostrado muy disgustada con la actuación arbitral y se ha ido muy enfada del estadio como como lo has visto tú que los árbitros son 11 contra 11 todo entre acusaciones graves en ese en ese autoritarismo de Jorge Suárez muy graves decía que el alcalde tenga forma de gobernar caudillista y que nos hicieron pensar que a lo mejor a lo mejor tendríamos que dar la noticia con otro estilo irrumpen en las calles de la ciudad del Ferrol donde fraternizan con la población civil de los espectadores tributan una gran ovación a su excelencia que ocupa el palco presidencial y todo en un ambiente muy hostil con los periodistas que les perdonamos porque se ve que les gusta estar bien informados ¿dónde estaba viendo VIAV? me estaban llamando transfuga y es que ya se lo advertimos que Ferrol es una ciudad distinta quédese tranquilo alcalde que nosotros no hacemos cosas de esas y ahora llegamos a la última episodio de nuestro radio drop con Steve Belding off the record Galicia necesita un profundo proceso de regeneración de renovación política de transformación que un presidente no se improvise ni un mes ni dos meses que es necesario pactar y acordar en torno a 400 grandes estados la necesidad de recuperar el valor de la política de la política que une de la política que suma de la política que transforma de la política que construye el país que es útil a las ciudades por arriba de las vidas orgánicas de los partidos políticos Emilio Pérez Tauriño muy buenas noches Hola, buenas noches Muy buenas noches Moitísimas grazas por acompañarnos en este momento supoño que tan complicado para o Partido Socialista Obrero Español por lo que supoño que siente moitísimo mais que unha mera militancia así que vou empezar por eso por que me que me que me conto un sentimento unha sensación máis aló do análise intelectual do análise político que está sentindo nestas horas unha persoa como vostede que foi presidente da Xunta de Galicia polo PSOE secretario xeral que tivo importantes cargos orgánicos e que sigue sendo un referente intelectual para os socialistas galegos Bueno, pues probablemente no terreno emotivo pois unha fonda un fondo desacogo desacogo unha non estar a gusto inquietude certo grado de pena en algún sentido por a situación que se ten chegado que sempre un poda analizar as cousas friamente pero probablemente tampouco era totalmente previsible esta situación tan caótica que deis aún como en fin pensando que todo aquelo que construímos ao longo dos anos generacións anteriores as generacións que tamén compartimos o esforzo nun periodo tan lunciano da historia que de repente parece que se tambalea con os cimentos vanse e que está todo eso en risco son demasiadas custiones ao mesmo tempo la verdad quen ten a culpa do que está pasando no PSOE bueno é unha pregunta eu creo que que cando non estás en activo na vida orgánica e cando pretendes facer unha reflexión máis desapasionada inda que extremadamente motivada non buscas culpas en todo caso responsabilidades eu creo que están un pouco repartidas creo que se fixeron as cousas francamente mal eu veño pensando xa de fai tempo que o Partido Socialista igual que ten sucedido en outros partidos socialistas en Europa ten unha crisis de fondo unha crisis de longo recorrido que hai que afrontar que hai que plantexar de frente esa crisis que salida ten como podemos afrontala e logo hai unha crisis inmediata próxima de proxeto de liderazgo en fin a que estamos metidos eu escribía a altura de 2014 no final dun libro que publicaba xustamente despois das municipales autonómicas de 2014 o remataba cun epílogo que oxe me viña na cabeza que era o epílogo que eu puñe o título que era Ten futuro xoe e daquela decía cousas que non prevían a situación actual eso lo faltaba pero que no fondo son as que están sucedendo no fondo que insisto hai unha crisis derivada pois de que o Estado perde debilitase de que a globalización arrumba con moitas posibilidades e capacidades de regulación do espacio público compartido con un proxeto europeo que está facendo agua por todos os laos e unhas políticas de austeridade que se le van por diante o bienestar dunha gran parte da población diante deso a socialdemocracia europea non é capaz de constuir un proxeto europeo de ir a fondo por esa vía e temos ese problema pendiente de resolver logo temos a nivel de Estado a nivel español temos os nosos por sus problemas un problema de reconstrucción do proxeto político e de reconstrucción do modelo de partido do liderazgo na medida en que iso non o resolváramos ben e non o estamos resolvendo ben asitadamente creo que están sentadas as bases para que se poda producir non unha situación tan dura tan conada de desgarro tan profundo como a actual que ten probablemente tamén outras causas pero de fondo estamos nesa situación Vostede recoñece a este partido recoñece os seus compañeros con cousas que están fora de ton xente de seguridade acompañando a militantes ou garaxe para que non entre nos despachos recoñece o que está acontecendo supoño que os partidos teñen vidas orgánicas complicadas vostede seguro que alguna cousa poderia contar contou alguna cousa de feito en aquel famoso libro pero recoñece o que está acontecendo recoñece os seus compañeros de partido ou esto está noutra dimensión distinta costa me traballo costa me traballo e sei ou teño a intuición non difícil do que está pasando moi mal moi mal moi disgustado a maioria dos militantes a maioria dos compañeros e as compañeras e xente que sin ser militante a próxima nos ten votado sempre ao longo da historia ten compartido este proxecto estou seguro que están profundamente disgustados polas atitudes nas que temos entrado creo que hai erros serios por ambas partes e que é un momento de tratar de establecer unhas bases mínimas de entendimento unhas bases mínimas de coesión unhas bases mínimas de cordura o Partido Socialista a pesar de que decir esto pode sonar un tanto sorprendente pero creo que tiña que non sei se todavía o Tempe o Amán pero tiña dende logo o Anterdonte todavía dúas grandes ventasas que non tiña ningún partido en España tiña a ventasa de ser o único partido a única forza no centro-esquerda que podía arbitrar en algún momento da historia de España si oficio e o podía seguir facendo un cambio non traumático un cambio viable un cambio posible é a única forza de centro-esquerda que pode tentar de facer esto para iso necesita non diluirse non perder a identidade do seu proxeto e seguir dirigindo a esa malloría social eso o acabamos de perder en gran medida nos últimos tempos en segundo lugar era o único partido tamén no centro-esquerda que podía presentar unha tarxeta de unidade de coesión razonable de estabilidade e acabamos de facer romper mil pedazos é o único partido de toda a totalidade do espectro político que os ciudadanos o ven como se ven a eles es decir nesas famosas enquisas de CIS nas cuales se dice 0 a 10 como ven a Esquerda Unida e a Podemos 2,2 no lado esquerda de todo como ven o PP no 7 pico 8 última enquisa de CIS como ven o PSOE no 4,4 es decir é o partido máis centrado máis próximo ideolóxico e políticamente ao parecer da malloría dos españoles ese é o noso sendeiro político hai que dirixirse a eso cando empezamos a competir aterrorizados atenazados como podemos cando empezamos a non saber cale a nosa entidade ese proxeto mayoritario que sempre quixemos construir pues empezamos a difuminarnos a perderos como alternativa eso que creo que nos ven sucedendo e nos tamén está sucedendo nos hoxe insistiu varias veces centro-esquerda ese é o fondo do asunto eu creo que en gran medida sí non é fácil porque efectivamente estamos flanqueados por unha dereita que inda que desgastada sigue tendo unha base social e unha potencia importante e surgiu unha forza pola o esquerda que algo ten que ver con a nosa debilidade Pero precisamente non surgiu esa forza porque o Partido Socialista correuse digamos a dereita Eu creo que non se trata deso sino básicamente de que algo deso pode haber pero se trata básicamente de que a crisis como tal crea pues unha situación de desafección de protesta social de indignación e o Partido Socialista ten que ser capaz de manter un programa radical radical democráticamente radical de transformación e de renovación radical nas súas propostas pero evidentemente diferenciado nitidamente diferenciado deste competidor que ten por outro lado e ten que facer os incomplesos ten que facer os incomplesos e a partir desa posición tú podes logo se o electorado te indica facer alianzas nunha ou outra dirección pero dende autonomía do teu proxecto e creo que esa é probablemente a circunstancia máis especial Cando situaría a orixe dos problemas falase moito daquela famosa intervención no mes de maio de Rodríguez Zapatero dicendo farei todo o que se xa necesario coste me cueste lo que me cueste cueste lo que cueste e me cueste lo que me cueste que despois elevou a esa reforma da Constitución para blindar o déficit ¿empezan aí os problemas do Partido Socialista? É probable que se xa unha data dende logo hai polo modo a forma e ao xeito que probablemente en aquel momento fisa calquera que fora líder do Partido Socialista o presidente non quero criticar a Zapatero como é o indixar de criticarlo constato o xeito de cora fácil e retrospectiva dicir non se eu fora ali o presidente faría outra cosa ou non ou explicaría de outro modo o que se constata evidentemente que un xiro tan radical tan brutal en 24 horas e de repente que obedece polo tanto non a dinámica explicada explicitada e consorciada cos ciudadanos sino o imperativo que te ven fora que te roba a soberanía e cos ciudano o xinte o percibe como un roubo e un atraco a tua propia soberanía coloca claro o Partido Socialista o PES dos Carranos creo que aí nace probablemente non tanto pola decisión que probablemente era a que tiña que tomar sino polo modo a maneira a forma de non ser capaces nin de elaborala nin de explicar a que o que está pasando que o Partido ten perdido en gran parte a súa capacidade de elaboración política o Partido se ten descapitalizado o Partido entrou nunha dinámica es decir burocrática e de pelesas orgánicas que esa descapitalización política extraordinaria ou non se adacente en outra capacidade ou a perder un gran ideal de elaboración de discurso entón nos envolvemos en un taticismo en as guerras orgánicas permanentes porque desde ese día entramos realmente nunha liorta de poder orgánica que todavía estamos a sufrir cada vez a paso mayor Bueno, Pablo Carvalho nos contan enseguida a última hora deste día tan intenso casi como foi o de onte pero señor Touniño en teoría a discusión hoxe en estes momentos tendo conta o bloqueo institucional no que estamos sin goberno dende hai prácticamente un ano pasa por unha decisión absterse ou non absterse ante unha posible investidura de Mañano Rajoy despois desas declaracións de Felipe González dicindo que Sánchez o engañara o pasado mes de xuño cale a súa oposición o Partido Socialista ten que absterse permitir que o Partido Popular goberne ou ten que tratar de chegar a un acordo con outras forzas para construir unha alternativa pola esquerda ou ten que convocar Congreso como parece que quere Pedro Sánchez e inevitablemente provocar unha exterciera seleccións dentro do Evo agora nin antes pero en cagre caso agora baixo ningún modo teño unha varita mágica para poder dar unha resposta o que si podo decir e creo que esta reflexión pode iluminar todo o que podamos o que sería acertado facer é que hai que retrotar a vista como mínimo ao momento en que o Comité Federal deste partido é dicir a dirección ou o seu consunto con secretarios e a lao frente toma a decisión que cando o Partido Popular gana as eleccións en particular as segundas con a malloría que establece etc vamos ir aos datos os temos todos na memoria eu creo que solamente cabían dúas posibilidades sempre hai miles pero de feito cabían dous camiños ou plantexar unha abstención é dicir deixar gobernar baixo condicións e cun discurso político de exisencias de condicións o como e o que dese permitir a gobernación e non bloqueala é donde en ese momento sempre pensei que probablemente había que plantarse moi en serio e claro aquel presidente dun goberno que leva dendo ano 82 dende que Bárcenas foi xerente do Partido Popular ou o único que sigue estando na dirección que sempre estive un posto de responsabilidade aos máximas polo tanto que leva na mochila unha carga de corrupción inasumible por un electorado progresista ou o único presidente que é incapaz de conseguir ningún apoio de ninguna das forzas salvo os ciudadanos en todo o espectro político do país o único presidente que dinamitou Pontes con todo o mundo é moi difícil que poda seguir sendo home que poda tutelar liderar e dirigir esta España nova que debe salir destas seleccións por tanto creo que aí había unha alternativa unha opción no Comité Electoral no Comité Federal se dice eso non non o PP non a Mariano Rajoy a outra opción si non se quere esa que non se debate sino que se inscribe simplemente pero non se debate a outra opción sería pues intentar no seu caso formar goberno alternativo porque ten que haber un goberno en este país pequeno detalle pequeno detalle que parece que quixéramos esquecer con nosos propios líos non é ninguna broma claro cando digo parece que quixéramos esquecer non é que hai que formar goberno é permitir casi un goberno en España en calquer caso entón si tú non estás en condición de resolver por ese lado oye terás que plantearte un goberno alternativo un goberno do chamado mal chamado goberno de esquerdas en definitiva por que mal chamado? bueno porque está Podemos que efectivamente unha forza non sei si esquerda ou esquerda populista pero non estamos ora para perfección de lenguaje partido de esquerdas e logo están os partidos todos nacionalistas Convergencia que non é precisamente un partido de esquerdas evidentemente o PNV que non é un partido de esquerdas esquerda republicana non a outra alternativa era esa había que escoller unha das dúas facer un debate sosegado a fondo plantexar os temas estudiar e trazar unha estrategia non o Comité Federal non debate prácticamente nada hai unha regla e voste teña unha oposición entón? non pero permítame pero claro a resolución do Comité Federal nos conduce a un imposible porque claro se toma a decisión de que o PP en ningún caso se lle pode a ser nin con condición nin de ninguna manera con PP non queremos había un terceiro non que todavía complicaba máis a combinación que era non terceira selección tampouco é claro non terceira selección entón solamente queda a quimera e a quimera e o artiluxo con que nos estivemos divertindo durante esa temporada ou non divertindo perdón por a linguaxe excesivamente coloquial e bueno vou a gobernar con Ciudadanos e con Podemos es decir con a izquierda e a izquierda e con a derecha pura entón claro eso é unha quimera non va a ningún lado e se sabe desde o primer minuto que non pode ir a ningún lado entón que hemos estado facendo pero insisto e agora claro se le pode perguntar a cualquier militante en este caso a un mililitante que sou eu bueno e agora qual é a solución hombre pois a verdade é que nos hemos metido un buen lío nos hemos metido un buen lío porque claro se a estrategia que tenía Sánchez que me parece que esa era a estrategia era a estrategia de hacerse fuerte en esa Podemos non quere Ciudadanos non quere mire que nosotros queríamos facer o gobierno bueno habrá terceras elecciones non las queremos pero las tendrá que haber en la esperanza en la expectativa de frenar a Podemos en esas terceras elecciones e seguir al frente de la responsabilidade del partido esa estrategia que era a estrategia me parece a mí que la puede entender cualquiera esa estrategia tenía que ser pactada primero consensuada dentro del partido da la impresión de que non non é este o resultado e en segundo lugar se agora hubieran unhas terceras elecciones como las afronta el partido socialista la outra estrategia la outra solución dicir non, non, non esta dirección que se vaya este secretario general se tiene que caer mediante estas cosas que hemos montado en fin de golpe y porrazo a la calle e lo que tenemos que hacer é resolver o tema e hai que decirle a Rajoy que gobierne hombre la verdad é que entre mal e peor me parece que hemos chegado a unha situación que ahora hai que echarle mucha cordura insisto buscar unha salida pactada e concertada del partido por lo que non se pode é liderar e gobernar un partido con a mitad en contra desde o primer día isto nos conduce a unha locura se dependiera de usted que haría? se dependiera de mi en su momento en su momento eu me habría echado a la piscina me habría cogido el toro por los cuernos e lo pensé sempre friamente é a decir aquello que decía que habría que haber hecho en el 2010 pois en este caso mutatis mutandis habría creo que hacer lo mismo eu creo que un gobierno con quien compite con nosotros en nuestro electorado de forma visceral continua exacerbada que podemos hoi por hoi que lo único que pretende é sustituirnos como no sei como socialdemócratas o como que sea que sacarnos del medio y con unos nacionalistas que por cierto acaban de plantear nuevamente la declaración unilateral de un referendo de independencia etcétera é inviable ese acuerdo é un gobierno que yo creo que non tiene recorrido é unha vía imposible bueno se esa vía tal como están as cousas é imposible eu creo que hai que plantear sentarse con o Partido Popular e ponerle condiciones e plantearle aos cidadãos bueno eu estou disposto a abstenerme solo e si Mariano Rajoy non é o senhor que está en condiciones de que nosotros podamos votar e depois temos que falar da reforma valorada temos que falar da lei mordaza temos que falar do rescate social temos que falar de 4 ou 5 temas fundamentales e eu me habría lanzado de cabeça off the record buenas tardes si debieron ser unas tardes que flipas de buenas si ya se te veía que lo estabas pasando pipa cierro comillas menudo follón todo precipitado por un despiste de González hombre que se fue de la lengua y luego estaba todo arrepentido el pobriño pues reitero mi declaración que buen chavales no como otros que de vez en cuando y con lapsus o no te la lían la voz de Felipe González hay que escucharla se puede estar de acuerdo o no pero no se le puede meter en el bando de los que no son de derecha si es que hay compañeros y compañeras y compañeros y compañeras porque esa es otra entre tanto nosotros y nosotras amigos y amigas bando y banda ya no sabes cuándo las palabras van con intención de lanzar una pullita o si es simplemente el lenguaje este son algunos y algunas que por cierto menudo lío de que si la cláusula de no sé qué del estatuto de tal del comité federal de no sé cuánto que eligen a no sé quién si la mitad más uno bla 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 y que establece comillas la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte cierro comillas todo clarinete clarinete qué tal está muy bien está vamos guapísimo y entre tanto ahí estaban los periodistas con ganas de echarse algo a la boca y si algo ha quedado claro de esta pequeña crisis es cuánta gente hay en el PSOE que no sabíamos ni que existía y que apenas les habíamos visto la cara y resulta que son los que parten el bacalao en este momento la única autoridad que existe en el PSOE es la presidenta del comité federal que les guste o no alguno soy yo pero como nosotros no somos un poco ajenos pues todo el mundo es grabando a todo lo que se mueve cualquier objeto o ser animado era susceptible de ser arrollado y los del PSOE y las esperas madre mía eran terribles sobre todo si hay tráfico fíjense ahí al pobre Antonio Hernando en su coche en plan si es que mira como son los periodistas pasan dos chorradas ahí y ya te vienen con la alcachofa a tocar la moral respetar un poco hoy es un día muy importante para nosotros la feria de Zafra respetarla un poco yo entiendo irle a él irle a él ahí a fastidiar el que nos entiende vamos a ver un poco de por favor con las fiestas de Zafra que es que ya no se respeta nada and now we come to the thrilling final episode of our radio drop of the record un poco de por favor y ya no se respeta nada 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 y ya no se respeta nada